Las campañas Aprendo, Juego y Me Divierto en Paz sin Juguete Bélico y de Despistolización 2018 concluyeron en Sonora en las que se canjearon 7,922 juguetes bélicos por libros y 204 armas por vales de despensa. Las actividades de la campaña Aprendo, Juego y Me Divierto en Paz sin Juguete Bélico se realizaron en 11 municipios en las que se brindaron 780 pláticas que impactaron a 22,920 menores de manera directa. La campaña intensiva de despistolización 2018 se realizó en 20 municipios donde se canjearon 5,532 cartuchos, 14 granadas, una bazooka y 56 explosivos. Los recursos económicos entregados al hacer el canje de armas por vales de despensa ascendió a 329,957 pesos. Con información de Rosangel y Cafimbres, Notimex.